Buenas, hoy vengo a hablaros de la opción de realizar un blanqueamiento dental en casa. Todo el mundo sabemos que un blanqueamiento dental es una forma de hacer que el esmalte sea más claro, pero he de decir que es un tratamiento meramente estético. Es un tratamiento que debe ser supervisado por un personal o odontólogo. ¿Qué opción tenemos de blanquear entonces los dientes en casa? Yo os doy una opción que es el tratamiento con férulas, siempre y cuando, como repito, sea supervisado por un colegiado. Como tratamiento complementario a esas férulas y ese producto que se pone por la noche, lo haríamos con la pasta de dientes y el colutorio. Lo usaríamos igual que una pasta de un colutorio normal y corriente. Sería la pasta en cualquier tipo de cepillado y el colutorio después para reminar esos residuos que se han quedado después del cepillado. En este mes de la salud buco dental, desde Farmacias Direct, vamos a daros otra recomendación y es para esa persona que no quiere usar un tratamiento con férula. Sería una pasta blanca de una vitis con un colutorio, lleva un compuesto que además evita la sensibilidad de los dientes, que es verdad que muchas veces los tratamientos blanqueantes nos dan sensibilidad y malestar en los dientes. Sería una pasta dental que usaríamos con un cepillado normal y un colutorio para eliminar ese último residuo. Si después de esto no sabéis cuál es el tratamiento ideal o qué usar, no os dejen consultar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!